¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Captain Suiza de Dream Team Estamos en la cuenta secundaria, caramba, estamos en la cuenta secundaria que la verdad se ha vuelto bastante, bastante fuerte en todos los equipos en Junior Youth, cohesión verde japonesa el europeo está fuerte pero no tengo cohesiones europeas entonces, pequeño detalle ahí está volviendo bastante, bastante buena la cuenta secundaria le estoy empezando a dar un poquito más de amor porque la verdad se lo merecía y pues este, aquí no voy a tirar por los europeos aquí voy a tirar en el banner de Hyuga muy probablemente porque a pesar de que aquí me interesa este Müller tengo a Pascal y tengo a Matsuyama entonces existe la probabilidad de que me salgan dupes y en el otro me gustaría tener a Gino Hernández aquí no tengo a, ni a Shester, ni a Díaz, a naturaleza si lo tengo pero estaría bien para tener un dupe para poder matarlo también podría ser un delantero rojo también me serviría bastante entonces voy a tirar 150 Drimbles en el banner de Hyuga ahorita de acuerdo, por el otro lado vamos a ver si tenemos tickets que creo que sí tengo tickets, tengo 13 tengo 1 tengo 10 muy bien vamos a empezar con los tickets aquí porque, pues no son tan buenos porque tiré 1 nada más bueno, todo más tenía que tirar 1 mientras tiramos este muchas gracias a los miembros del canal Rafael Trujillo Avendaño Kako FFLA NoobTube Mark Ramírez Reyes Brian 3D Launch Theory Alex Love Luke Zone Ed Cano Alejita Guasam Joel Gage José Manuel de Virgo Killer One Adrián Ramírez Deja Games muchas gracias Deja Eduardo Severino Ray Williams y Mario Ash son los miembros raros del canal los super raros son Thielink muchas gracias los super super raros tenemos a Sacha R. Diamond a este Cerberus Time y peruano muchas gracias y por último tenemos recuerdos Johan Sánchez Méndez el legendario muchas muchas gracias los aprecio a todos ustedes un fuerte abrazo y muchas muchas gracias bueno no nos salió nada aquí no esperábamos nada realmente entonces vamos a tirar los demás tickets vamos a ver aquí está muy bien muy bien voy a tirar uno de uno en uno porque la verdad es bueno de uno en uno hasta tener los tres los diez que me quedan ah no porque puedo tirar ah que mente estoy puedo haber tirado las dos multis que será una multi de diez y una multi de cuatro va chihuahuas aquí va a haber algo uh genial es dupe pero se lo puedo pasar a otro a otro levin si este dupe me gustó este es uno de los mejores dupes que pueden tener por el new levin pass la verdad que de hecho me salió un dupe también en la mezcladora hace poquito en la cuenta secundaria entonces mi levin de clubes ya tiene ese ese pase también genial jeje eh última última multi de aquí y nos vamos a la como se llama al fest al fest aquí si quiero el fest quiero a jino hernández wii ay aquí no me sale nada increíble no importa casi siempre sale un ssr aquí pero bueno esa es mi suerte vamos a ver vamos a ver vamos a ver festival de los sueños queremos a jino hernández queremos a chester eh déjenme ver porque no estoy seguro que trae aquí que jugadores trae porque también ah no aquí ya margus ya lo tengo déjenme ver las probabilidades quien más necesito aquí ah este salvatorio gentile me gustaría aquí no lo tengo quien más podría ser no sé la verdad no sé no carga esto chihuahuas odio este tiempo de carga la verdad está bastante alto está jito no lo tengo rio magino si herman kals ya lo tengo hasta lo tengo dupe entonces ya no lo necesitaría levin lo tengo shinita lo tengo bunak no lo tengo aoy shingo no lo tengo aquí schneider no lo tengo gentile genial subasa tampoco wakashimazu tampoco no tengo a nadie de aquí genial no tengo a nadie de aquí muy bien me parece que es el banner correcto para tirar ah no está kals no metieron a kals me gustaría a levin aquí a levin o schneider creo que schneider ya lo tengo no no lo tengo aquí para mi equipo de clubes los equipos de clubes venga vamos a empezar así con el dreamfest queremos a jim hernéndez busquemos a jim hernéndez porque es junior youth más que nada así que venga por favor que salga algo en la cuenta principal ya vieron que no me salió nada en los europeos venga ah no puede ser caray que horrible mi suerte será el único al que le pasa esto de los youtubers que horrible bueno venga tenemos otras tres oportunidades tenemos otras tres oportunidades no nos vamos a rendir queremos a jim hernéndez no me molestaría a este huga no me molestaría a este chester tampoco tres pajaritos venga no se ve mal venga uy ay hiwakun ay faltó muller y faltó este napoleón que horrible por eso no me gusta tirar en el fest tampoco a pesar de que tiene el 5% casi siempre me pasa esto entonces por eso prefiero tirar en vanes que necesito como en el europeo en la principal pero bueno dos multis más y hasta aquí le dejamos porque no me gusta tirar en los fest la verdad a mi en lo particular no me gusta 5 pajaritos esto ya no se ve tan mal vamos a ver vamos a ver y que sea uy misil con asio venga ahí hay uno que sean dos dos genial muy bien vamos a ver jim hernéndez por favor la encuesta dice en serio que horrible y además dups además dups y que no sirven son dups que no sirven bueno última multi vamos a ver decepcionado carambas chance con un pajarito no que mal uy misil con asio ese misil no es malo recuerdos vamos a ver que sea uno que sean dos venga Roberto tú siempre me das cosas buenas tú siempre me das cosas buenas venga la encuesta dice chester venga completo el 15% para su 16 bastante bien muy bien esperaba a gino hernéndez la verdad pero bueno ni modo bastante bien bastante bien este france chester en el equipo rojo europeo me parece que lo puedo meter entonces no me quejo carambas no me quejo muy bien 4 multis un fest he visto que a ustedes les va mejor entonces déjenme de ahí en sus comentarios que les ha salido a ustedes espero les haya gustado el video dejen su like un momento que estoy lento antes de terminar antes de terminar puedo tirar a 350 de hecho pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer no todavía no ahora si espero les haya gustado el video dejen su like comentarios que les ha salido a ustedes suscribanse si no lo han hecho insisto les sale gratis y por mientras yo me despido hasta luego échale james